La política nuestra ha sido siempre incorporar al ejercicio de los derechos a la mayor cantidad de ciudadanos. Primero históricamente desde el peronismo, pero por sobre todas las cosas, este gobierno es el que se ha ocupado especialmente de otorgar nuevos derechos. Esa ha sido la característica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se ha ocupado ya sea a través del matrimonio igualitario, a través de la Asignación Universal por Hijo. Ha sido siempre la tónica de este gobierno la integración de los sectores que estaban excluidos adentro del sistema. Y ahora le ha llegado el momento a los jóvenes, ya le llegará también a los extranjeros, que será la etapa posterior, y después volveremos ya al carácter plenamente obligatorio para los jóvenes para el ejercicio. Pero todo tiene que ser paulatino, todo tiene que ser progresivo para poder hacer un ejercicio óptimo de los derechos. Tanto el partido como los dos bloques parlamentarios tenemos una opinión favorable. Cuanto mayor sea la cantidad de puntos de vista, de demandas que se incorporen al cuerpo electoral, esto no cabe ninguna duda que mejora la calidad de la democracia. Y por otro lado no hay ninguna razón científica en la cual el voto no puede hacer a los 16, o a los 19, o a los 21, etc. Y en este sentido nosotros tenemos una opinión favorable que si hace 100 años se estableció en 18 la edad para votar, bueno, ahora que esta puede hacer en 16, en una sociedad más moderna, más compleja, más informada, en muchas cosas nos parece razonable. Quizás los puntos en disidencia estén en el proyecto, ¿no? Nosotros entendemos que esto tiene que ser obligatorio, no vemos ninguna razón para que esto tenga algún tipo de exclusión. Creemos también que esa distinción que se efectúa entre ciudadanía y electores no es acertada. Creemos que hay que mantener el concepto de ciudadanía como la que le da la condición como derecho político para ejercer el voto. Y por otro lado creemos también que hay una discriminación en la media sanción del Senado que hay que corregir. El extranjero que tiene 16 años y está en condiciones de pedir la ciudadanía por naturalización también debe votar. El partido y los bloques están de acuerdo en impulsar esto, con lo cual nosotros vamos a acompañarlo, pero tratando de que sea un buen proyecto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.